Buenos días, bueno, ese día me quedé con ganas de comer porque estaba entrevistando a la gente, cuando terminé de entrevistar no quedó más nada, pero bueno, va a haber otra oportunidad. Lo que nos llevamos del Congreso, que entrevistamos a tantos compañeros del proyecto de radio en cárcel, la verdad fue una experiencia nueva, nunca pensamos que iba a ser tan emotivo y tener esa sensación de lo que nosotros pensamos, hablamos y salga para otros lados, que son fuera del muro, que es otro país, otra provincia y no van a escuchar otros compañeros. Así que la verdad que muy emotivo y una experiencia nueva para nosotros que recién empezamos en la radio. Somos uruguayos, Mateo es mi nombre, encantado de estar acá, un placer. Radio Oculta se escucha allá, ¿eh? Radio Oculta se escucha. Sí, se escucha, sí, se escucha. Genial, genial. Le damos la bienvenida a... Patricia, Patricia. Yo no trabajo en radio, trabajo en un organismo de, digamos, de derechos humanos y un poco por el derecho a la comunicación y la importancia que esto tiene. Nos animamos, fuimos invitados a participar del encuentro de la red del día de ayer. Gracias por la invitación. Yo soy Claudia Cesaroni. He participado algunas veces en Radio Oculta en otros años y tengo un programa en Radio La Tribu que se llama La Cocina del Miedo y que justamente trata de hablar un poco de cómo se construyen miedos para que la sociedad compre recetas de mano dura. Nosotros en Ecuador tenemos varios programas que salen. Unos salen en Radio de la Asamblea Nacional, otros en Radio Pechincha Universal y en Radio La Tacunga. Esas son radios comunitarias. Entonces lo que nos motivó fue querer sentirnos libres. Con el apoyo del ex Ministerio de Justicia y ahora el SNAI, nos apoyaron un montón. Nos pusieron una cabina de radio espectacular. Espectacular realmente que yo veo ahorita ciertas cosas y digo que realmente somos bendecidos. Quien les habla, primero gracias por el espacio. Soy Daniela Esparza, vengo desde Mendoza y formo parte del programa de Educación Universitaria en Contexto de Encierro, PUC, de la Universidad Nacional de Cuyo, que está en la capital. Yo soy Phil Maguire, pero durante mi tiempo aquí yo soy Felipe Maguire. Felipe, ¿cómo estás? Estoy tan feliz de estar con ustedes y muchas gracias. Mi nombre es Juliana, vengo de Mar del Plata, vivo en Mar del Plata y formo parte de un proyecto que se llama Radio Ranchito. Somos un colectivo que hace radio. El proyecto se funda en el marco de un taller de producción de podcast. Nuestro proyecto se llama Radio Tiempo Afuera. Somos de la ciudad de Rosario. Yo soy Franco. Mi nombre es Diego. Y Julieta. Mi nombre es Ryan Conarro y estoy de Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Él es Ryan Conarro y él viene de Denver, Colorado, en Estados Unidos. Yo soy el general manager de InsideWire, Colorado Prison Radio, que es un programa de la Universidad de Denver Prison Arts Initiative. Él es director de un programa de radio que se llama Adentro del Alambre. ¿Ves? ¿Cómo? Adentro del Alambre. Adentro del Alambre. Ah, entiendo, entiendo. Que es un programa de radio de la Universidad de Denver, adentro de los cárceles en Colorado. Bueno, nosotros venimos con Nadia desde Salta. Trabajamos en medios escolares en la menor de Castañares, es decir, que es el centro de atención de jóvenes en conflicto con la ley, con chicos de 14 a 17. Estamos desde 2021 dando talleres de radio todas las tardes. Bueno, en nuestro taller trabajamos con distintos formatos radiofónicos, escritura de guión radiofónico también, y sobre todo como un espacio de distensión en que ellos puedan encontrar entre la música y el diálogo alguna temática que propongan ellos o propongamos nosotras. Mucho gusto. Gracias por recibirnos de la manera que nos están recibiendo. Somos de Tucumán, del proyecto Atravesando Muros, un proyecto que lo instaló la Fundación Andes. Mi compañera Mayra pertenece, es una fundación que nuclea abogados y abogadas de derechos humanos. Y yo participo del proyecto como pata de Radio Universidad, que es la emisora de la Universidad Nacional de Tucumán. Yo soy Analia Umpierrez, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y aquí estoy porque tenemos un programa al aire por la FM 90.1 Universidad. Mi nombre es Facundo Gargara, trabajo en la Asociación Civil Zabaleteros, que trabaja en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, en la Villa Zabaleta y en la 21-24. Trabajamos hace 22 años, en 2001, comenzando a trabajar ahí. Somos un proyecto educativo, pedagógico. Estando privado de mi libertad, conozco la radio Mosquito en el Cusán, y estaba vacía, no había nadie, no había... Diego Esclier venía momentáneamente, no había un grupo formado, y me empecé a incluir porque me di cuenta que podía comunicarme y podía mejorar mi lenguaje, podía mejorar muchas cosas y transmitir a mis compañeros también dentro de la cárcel por medio de WhatsApp o líneas o SoundCloud, que usa Diego, y empezar a transmitir por ahí, empezar a moverme y a hacer notas junto con muchos compañeros, como Martín Basualdo, compañero Martín... Martín Bustamante, con muchos... Son muchas cantidades de compañeros. Silvana, Silvana, cuando llega Silvana a lo que es Cusán, yo estaba siendo operador, y bueno, estaba encargado de la radio, trabajando ahí, haciendo notas, gestionando para poder hacer este... para poder sacar material. En realidad, siempre cuento que nacimos en el marco de un taller de radio, la COPE Esquina de Libertad como cooperativa de trabajo, porque el taller de radio fue lo que nos permitió compartir la situación laboral en contexto de encierro y las dificultades de generar un trabajo, de acceder al trabajo acá en el mismo contexto, y por otro lado, las dificultades de acceder al trabajo afuera, y también como familiares, cómo acompañar siendo familiar en los horarios que implica hacer un trámite, un depósito, la visita, es como... al contrario de lo que es un trabajo en relación de dependencia. Entonces, en principio, la radio nos juntó. nos juntó a familiares y a compañeros privados de la libertad y a entender, escuchándonos entre nosotros mismos, qué realidad estábamos atravesando y cómo podíamos generar una herramienta que nos permitiera construir una pertenencia en el afuera y un espacio de trabajo. Bueno, la verdad, lo que me llevo es algo, una experiencia, cómo te puedo decir, pude ver un gran compromiso social para lo que es el contexto de encierro, aquello que estamos privados de libertad, esta gente que vino al encuentro, o sea, no son detenidos o otros serán detenidos, ese compromiso para con nosotros es muy fuerte y me generó, nada, una sensación muy emotiva. Me emocionó mucho. La radio, para mí, es una forma de conocer un penal, un complejo penitenciario, una cárcel desde otro lado, porque, bueno, yo soy hija, bueno, mi papá estaba privado de su libertad y me ha brindado la oportunidad de acercarme a la cárcel desde otra perspectiva y derrumbar prejuicios y sentimientos que, por más de que sea un familiar, existen. Estamos cargados de contradicciones, justamente, estábamos hablando hace un rato de eso y de cómo me ha permitido sanar y también construir parte de mi identidad, porque yo me siento parte de este lugar también. En principio, la radio nos juntó, nos juntó a familiares y a compañeros privados de la libertad y a entender escuchándonos entre nosotros mismos qué realidad estábamos atravesando y cómo podíamos generar una herramienta que nos permitiera construir una pertenencia en el afuera y un espacio de trabajo. Después de la pandemia, como que todo quedó un poco roto, ¿no? Como hay menos encuentro, hay menos cosas que están pasando, hay menos energía. Quedó todo un poco como fragmentado, no sé. Entonces, que es impresionante cuando te encontrás, cuando charlás. Me parece que está buenísimo, que también fue la jornada de ayer, después hoy acá, con todo lo que es venir acá, compartir, no sé, poder intercambiar experiencias, poder ver cómo funciona el centro universitario, que siempre es como increíble. Es decir, que esto pasa dentro de una cárcel, nunca deja de sorprender, está buenísimo. Nada, empieza a hacer que la cosa se mueva y que la cosa se mueva es un poco hacer un mundo distinto, ¿no? O sea, aunque sea así de chiquitito, es cambiar el día a día. Entonces, nada, me parece que eso como va así muy, digo, muy general, pero re lindo. Cuando tuve la posibilidad de acceder a estudiar en la universidad, el CUSAN, centro universitario que funciona en la Unidad 48, y al principio iba como para descolgar, después ya no bancaba, había que hacer algo, y siempre yo paraba, o paraba, digo, porque como que me acercaba al espacio de radio, porque ahí sentía que estaba libre, que estaba, que charlábamos, no era nada así como estructurado, siempre como charlábamos de vivencias cotidianas o de diferentes problemáticas que atravesamos en las diferentes unidades. Y bueno, sin darme cuenta, ya estaba como ahí hablando en el micrófono, y me gusta hablar. Y después, bueno, eso también generó que vaya aprendiendo de la comunicación, cómo funciona, y cómo debemos ser cuidadosos a la hora de hablar, porque a veces la comunicación lo que genera también es incomunicación, depende de lo que queremos decir, cómo lo decimos. Entonces, bueno, estábamos ahí con les compas y hacíamos tipo enlatados, después se editaban horas y horas de charlas que teníamos ahí, y armábamos algunas cosas que después fueron, ¿cómo es esto? Lo llevaban en radios comunitarias y lo podían transmitir. Los temas ponele a tratar que graban, ¿no? ¿Graban? ¿Tienen que dar parte al servicio o son algo que lo hablan internamente con los chicos? Para elegir los temas hacemos siempre primero una lluvia de ideas donde vamos tirando como propuestas de temas y luego diseñamos como una especie de un escuadrito que tiene como de doble entrada en donde se plantea como, bueno, si es de interés general, si es factible que realicemos un podcast sobre eso, ¿no? Como que tiene varias columnas y ahí luego, digamos, como esos temas que surgen de la lluvia de ideas pasan por esa grilla y ahí como que vemos, bueno, porque por ahí a veces aparecen temas medio disparatados como, no sé, la guerra en Ucrania y es como, bueno, ¿cómo haríamos para abordarlo? ¿Cuál es nuestra mirada novedosa o qué cosa novedosa podríamos decir desde acá, desde el Piatra, desde el Batán sobre ese tema? Entonces, como que hacemos como un trabajito con esa grilla y elegimos algún tema. Y en realidad el tema carcelario en los planos sociales, culturales, educativos, me interesa hace mucho tiempo a través de abordajes periodísticos, habitualmente los venía haciendo en mis programas de radio que trabajaba anteriormente y, bueno, y hay una cosa que se atraviesa también con la cárcel en otros tiempos, también trabajo mucho en cuestiones vinculadas a la memoria, al pasado reciente, a los sitios de memoria, por cuestiones incluso familiares y tener lugares donde uno pueda desarrollar la comunicación y tener el derecho a expresarse, a contar sus vivencias, a ser un igual al resto, me parece que es importantísimo y, bueno, en eso estoy y estamos. En realidad en Uruguay ha sido como un movimiento de impulso y retroceso a lo largo de la historia, han habido experiencias puntuales de talleres de comunicación y radio, en la actualidad está un poco la que integra Mateo, Mañone, y por otro lado hay otras dos experiencias en este momento, una a cargo de la Universidad Católica, la Universidad Privada del Uruguay y otro mixtura un poco la presencia de la Universidad de la República, que es la pública del Uruguay y el Ministerio de Educación en un departamento al norte del país, o sea, son tres experiencias. I will say that I am witnessing here a very strong example. quiero decir que soy testigo a un ejemplo muy fuerte. When in a prison space there is mutual trust, cuando hay un espacio en el cárcel hay confianza mutual, and there is real meaningful access to tools and skills, y hay un acceso a los herramientas y para formar las habilidades, good things will happen that are better for all of us. Surgen cosas buenas que significa una mejoría para todos. Así como pregunta, les preguntaría ¿qué perspectivas ven ustedes para la fuera con respecto a la comunicación? Bueno, ya volví, ya estuvimos cuando hicimos intercambio de preguntas y la verdad que esto es algo nuevo, ¿no? Yo veo esto me gusta, una experiencia nueva, quisiera seguir, tengo el apoyo de los profesores y me estoy dando cuenta que esto va creciendo y quisiera transmitir porque así como nosotros hicimos podcast, grabamos capítulos, contamos historias, quisiera seguir con eso, ¿no? El después de toda esta experiencia de que vivir, salir de todo esto, ¿no? Y poder transmitir a los que no escuchan que se puede, a pesar de todo lo que uno lucha, ¿no? Que se puede y llevarle a los que, a la gente que no tiene ni noción de lo que es, de estar en contexto de encierro, que te dejen expresarte y después estar afuera y poder decir, mirá lo que logré o lo que se pudo hacer con un grupo de compañeros que te dieron un gran aliento y uno sin darse cuenta, ¿no? Tratar de llegar a a toda la gente que uno ni se imagina. También a mí me ha tocado pasar mi adolescencia en contexto de encierro, estuve unos 5 años cumpliendo adentro y 4 años afuera, desde el 2016 hasta el 2020 estuve firmando una condena condicional y fue adentro donde me acerqué al mundo de la radio, donde también conocí a la Defensoría y otros proyectos Entender el Derecho a la Comunicación y fui uno de los pibes que en menores empezó a agitar también que haya espacio de radio dentro de las instituciones. Fuimos a un montón de conferencias, audiencias públicas que ha organizado la Defensoría del Público en distintos lados, en el Congreso, en Mar del Plata y fueron muy importantes. Yo en ese momento representaba como nuestro espacio ahí en Jóvenes Adultos contando esa experiencia, les estoy hablando desde el 2014 más o menos, hasta el 2016 sostuve un programa que se llamaba Radio Belgra junto con otros compañeros y coordinadoras que hicieron posible que eso suceda y desde el 2016 hasta hoy que estoy sentado acá con ustedes me dedico dentro de la Defensoría del Público siendo parte del área de capacitación a viajar a las distintas cárceles y hacer estas capacitaciones. Por ahí un poco nuestro proyecto arrancó en Tucumán como un taller y la idea era empezar a generar espacios que por ahí no hay muchos a veces hacia dentro de los complejos penitenciarios en Tucumán no existe esto en un centro universitario no hay muchos espacios en donde las personas alojadas puedan potenciar sus capacidades o explorar qué les gusta hacer y fomentar también el desarrollo de nuevas capacidades entonces un poco arrancó por ahí y ahora estamos también pensando en términos de derecho acceso a la cultura derecho a la comunicación en el caso de Salta nosotras viene de una decisión de una política pública instalar una radio escolar en contexto de encierro somos la primera radio en contexto de encierro del país con una licencia con una antena y para nosotros eso significa poder sostener una perspectiva política que tenga que ver con que a ellos los posicione como sujetos de derecho que puedan conocerlos pero sobre todo que puedan encontrar en la radio un potencial que ellos no conocen en nuestro caso UNICEN yo vengo de la facultad de ciencias sociales y es de ahí donde nace la propuesta de radio se ofrece la carrera de comunicación social y como primera acción fue la primera acción de extensión que imaginé como propuesta para llevar a las unidades penales porque empezamos por carrera de grado y luego a mí digamos me parecía que la universidad tiene que estar más allá de la oferta tiene que haber otras cosas uno no tiene por qué estar adentro de la universidad solo para hacer una carrera y claramente la radio era una herramienta digamos posible porque iba a encontrar quien pudiera dictar en ese momento que nosotros estamos hablando de 2012 por ahí o tal sí o tal vez un poco antes en los penales se escuchaba mucha radio ahora están los teléfonos está internet la gente hace otros usos pero en ese momento la radio era la compañía además de la tele que sí había tele y para mí digamos esa era una herramienta de comunicación digamos y en esto siempre creo que para mí en ese momento no era tan claro hoy lo tengo sumamente claro era este derecho a la comunicación y a la información básicamente pero además capitalizando algo que la facultad tenía entonces bueno así nace nuestro proyecto que era a corto plazo en el principio ¿cómo y por qué decidieron hacer radio en la cárcel? ¿qué les motivó? bueno yo personalmente bueno soy comunicador social y siempre estuvimos trabajando en organizaciones sociales barriales y bueno con los compañeros de la BEMBA del Sur yo entré a registrar un taller de música que hay ahí en la unidad y bueno la verdad que cuando entré ahí vi la potencia que había la verdad de palabras de jóvenes con ganas de hacer cosas de hacer talleres de participar de salir del pabellón y poder hacer otras actividades culturales cuando vi toda esa potencia la verdad que me dieron muchas ganas de poder empezar mi propio taller con unos compañeros digamos así que me parece que lo empezamos a hacer un poco porque también nos importa mucho poder rescatar toda esa historia y todas esas voces que de otra manera no podrían salir ¿qué pensaban antes de entrar? antes de entrar y cómo cambió su forma de pensar? yo entré en principio haciendo un taller de rap en otra unidad en el marco de las prácticas de trabajo de obra social y entré en el marco de las prácticas universitarias la realidad son sí algunos prejuicios así de miedo pero siempre me sentí muy cómoda compartiendo ahí con los pibes era cárcel de varones la unidad de ISAE también es cárcel de varones y la verdad no sé no sentí más miedo por así decir con el servicio penitenciario y con los pibes que estaban detenidos ahí digamos porque la verdad es que me sentí cómoda yo pensé que iba a ser todo un caos pero la verdad que todo lo contrario la verdad que los pibes tienen la mejor predisposición para todas las propuestas que llevamos con el taller de radio con Flaki y con Julieta y se puede trabajar muy muy bien con los jóvenes y adultos que están ahí que va de subierto la primera motivación era que quería que mi hijo yo tengo un hijo me escuche quería que sepa que estoy bien y quería que sienta mi sentir quería que el momento en que él escuche la programación sepa que su mamá está bien que va a salir adelante que todo es circunstancial y que va a llegar un momento en que vamos a volver a estar juntos y ahora estoy en libertad desde marzo me fui cumplida totalmente con todo y bueno siento que poder también participar de estos espacios como decía la compa también me fortalece y sigo fortaleciendo porque es esa la comunicación es lo que nos mantiene unides y también poder saber de otros proyectos que también se dedican a esto me gusta y estudié trabajé primero como abogada en pena de muerte y por conocer a personas que han hecho cosas que son horribles realmente terribles pero conocí a personas en lugar de a criminales y pues ya a los 23 años eso te choca mucho tienes que ver la manera de pensar en la vida y de enfrentarlo me di cuenta que mi constitución emocional no era para estar peleando todo el tiempo para personas que después los maten es muy difícil el trabajo y que bien que hay gente que si no pueden aguantar y hacerlo y yo me dediqué en lugar de eso a estudiar la ciencia de cómo salen de delitos lo que aprendí por muchos años de estudio pues es más que obvio realmente que es realmente la importancia de la comunidad la importancia de vínculos la importancia de redes la importancia de tener rutas y apoyos y que podemos ser diferentes y distintos entonces nos construimos entre nosotros entonces yo dedico lo que puedo a formar comunidades de ese tipo entonces yo me apasiono mucho por lo que está en el cárcel porque sin estas redes todos somos menos yo soy Miriam Lewin y soy la titular de un organismo que se llama Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Defensoría lo que hacemos para que quienes nos escuchen entiendan somos una suerte de oficina de defensa del derecho del consumidor o consumidora de medios de comunicación lo cual es una contradicción porque decimos que la comunicación no es una mercancía es un derecho humano pero bueno se dice que las personas consumen medios ahora no solamente consumen medios sino que también producen contenidos ¿qué hacemos con las instituciones en contexto de encierro las personas en contexto de encierro como aparecen en los medios de comunicación recibimos reclamos por vulneración de derechos porque cualquier persona puede hacer un reclamo de la Defensoría y sentirse ofendida enojada la verdad es que no recibimos demasiados reclamos cuando se vulneran los derechos de las personas que están presas la verdad es que muy pocos pero cuando los reciben ¿qué tipo de reclamo? por ejemplo a ver supongamos que una persona está cómodamente en el living de su casa y hay un una protesta violenta en una cárcel y entonces empieza el el conductor del programa de televisión que puede ser informativo puede ser un talk show son verdaderas hienas tienen secuestrados a personal penitenciario entre ellas muchas mujeres ni me quiero imaginar el infierno por el que deben estar pasando esas mujeres o sea nada ninguna fuente todas especulaciones entonces una persona puede sentirse ofendida por ese tamaño desajuste en los deberes de un periodista y hace el reclamo de la defensoría la cobertura de tal canal sobre la protesta en la cárcel tal unidad penal tal es irrespetuosa no dan información chequeada y que hacemos nosotros multamos al canal de televisión no lo censuramos no que hacemos hacemos un análisis de esa cobertura y con ese análisis donde identificamos que puntos fueron incorrectos desde el punto de vista de la ética comunicacional etc nos ponemos en comunicación con el medio y le decimos miren estamos recibiendo reclamos de este tenor les ofrecemos tener una charla para ver de que manera se puede reparar fue muy lindo evento compartir con gente de afuera de diferentes lugares de nuestro país de Uruguay de otro país de Inglaterra compartir acá con los compañeros la verdad que fue muy lindo fue muy lindo Radio Oculta donde las voces se expresan en libertad yo puedo hacer un producto a ustedes? si porque que es lo que le gusta hacer radio porque hacen radio y muy buenos días aquí estamos desde el centro de Devoto de la ciudad universitaria de Devoto de Devoto y